La zona hace años que se viene inchingando el... ¿Qué está sucediendo realmente en Cruz Azul? En el equipo celeste, solamente yo sé de muy buena fuente que el turco Mohamed está esperando la llamada única y exclusivamente del Cruz Azul para tomar el equipo. Pero quizá esta llamada nunca llegue, Ángel, porque la realidad es que en la cúpula que está, en la que se encuentra Billy Álvarez, Alfredo Álvarez y Víctor Garcés, están descartando totalmente a Antonio Mohamed y hasta donde yo tengo entendido, Robert Dante Siboli se ha metido fuertemente a la pelea por tomar al equipo. Hay una situación muy especial ahí, Ángel. Por un lado, se filtró en los medios, o en los medios en las últimas horas se ha dicho que Peláez, en caso de que no llegue Mohamed, se iría por no tener esa autonomía como presidente del equipo. Y te puedo decir que una fuente muy valiosa del equipo Cruz Azul me dijo que si ese es el deseo real de Peláez, que el Cruz Azul no lo va a retener, él se puede ir porque lo importante es la afición. Al final, los que toman la decisión es Billy Álvarez, su hermano Alfredo, y Víctor Garcés. O sea, entonces Ricardo Peláez no va a decidir. Van a decidir Billy, Alfredo y Víctor Garcés. Y el jubilado. El jubilado de Robin que está en el comité, ¿verdad? El hijo de Billy. El jubilado de Robin lo pregunté justo porque también es una persona que se conoce en el medio, que no la conocemos físicamente, o sabemos algo de Robin, algo más. Y lo que me dijo fue muy claro esta persona. Robin es un tipo que no está en la directriz de Cruz Azul y se puede decir lo que sea del hijo de Billy Álvarez en torno a la injerencia que tiene en las decisiones, pero esta persona fue muy claro. Robin no está en la directriz y él no puede dirigir. Sobre el caso de Peláez, le dije cuál es entonces la injerencia del presidente del equipo, y lo único que me dijo es que él no se acerque al entrenador y que definitivamente el grupo directivo es el que decide quién es el que se va a quedar. Pero me dicen que Mohamed estaría prácticamente fuera y el que se perfila hasta el momento es Robert Dante Ziboli. Bueno, perfecto. Gracias René, te mandamos un abrazo. Hasta luego. Y también no descarte usted a Rubén Omar Romano, que es, se dice, la segunda opción de Cruz Azul. Y vamos hasta el aeropuerto. La primera dicen algunos. Y la primera dicen algunos, que podría dirigir de aquí a diciembre, en fin. Vamos hasta el aeropuerto con León Lecanda para que nos cuente León si llega algún entrenador por ahí que te encuentres, porque hay equipos sin entrenadores, y hay algunos que podrían salir, que podrían irse. ¿Cómo estás León? Un abrazo Ángel, saludos a todos en Fútbol Picante. Sí, seguimos esperando tener confirmación todos los periodistas del momento también en el que Pedro Caixinha deje el país. Lo lógico es que lo haga en las próximas horas o, de alguna manera, que haya evitado justamente las guardias que se montan en las dos terminales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y esté ya en camino hacia su natal, Portugal. Lo cierto también es que Cruz Azul espera tener a su entrenador esta misma semana, es decir, un anuncio de aquí al viernes, porque sabe la cúpula celeste que hay poco tiempo para trabajar en la semana de la fecha FIFA y que viene el partido contra Veracruz de la jornada nueve, donde se espera un cambio automático del equipo de un conjunto que apenas suma dos victorias en ocho jornadas en lo que va este torneo, pero que todavía tiene tiempo para remontar posiciones y meterse a la fiesta grande del fútbol mexicano. Por el momento, hoy Cruz Azul está en San José, California, para medirse al Atlas, un partido amistoso como parte de la Copa Socio MX y en este juego estará Joaquín Moreno, el técnico interino, con quien ayer tuvimos algunas palabras en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, antes de partir, lo mismo que Elias Hernández, ambos asegurando que hay tiempo para que Cruz Azul levante y en el caso de Joaquín Moreno, en su tercer interinato en Cruz Azul, diciendo que él siempre está al servicio del club. León, brevemente, ¿cuál es el sentir, cómo notas al futbolista de Cruz Azul después de la partida de Caixinha? ¿Se ha liberado? ¿Está contento? ¿Está triste? Tenemos poco tiempo, por favor. Yo te diría que hay casos específicos, ¿no? Aquellos futbolistas que no tenían minutos, que estaban prácticamente borrados como Martín Cauterucho o como Belín Pineda, que quizá yo no era un titular habitual, de repente Rafael Baca, Elias Hernández, obviamente están ilusionados con la llegada de un nuevo entrenador y quizá otros que recibieron siempre el voto de confianza como Milton Caraglio o en el caso de Stephen Eustaquio, que fue quien llegó de la mano de Pedro Caixinha, pueden llegar a tener un sentimiento de tristeza, ¿no? Por el hecho de que se haya ido el estratega portugués. Lo cierto es que la presión estaba fuerte y que el equipo se sentía amarrado en la cancha por los conceptos. Perfecto, Leo, te mandamos un abrazo. Estamos pendientes si es que sale Pedro Caixinha o si llega Mohamed. Héctor, rapidísimo, tenemos pausa. Antes de irnos, confirmar nada más que Enrique López Arza renunció ayer al equipo Tepatitlán de tercera división de Jalisco y confirme el presidente del equipo que va camino a Veracruz para ser presentado en una hora más o menos. Raúl Arias como director deportivo, presidente deportivo y López Arza. Enrique López Arza como entrenador del Veracruz. Como entrenador del Veracruz. Y ya está. Bueno, ese es el Veracruz ahora. Pausa, volvemos.